Momento de turistear un ratito, momento de ver Jujuy bajo los ojos de Estela Gabaldo de Magna Turismo y todo este hermoso contingente que por estos momentos está en Tilcara y vamos a un repaso de cómo viene el viajecito. ¡Suscríbete al canal! Malaya es la hora de ser mi cuñita, todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Se sabe, se sabe que mañana me iré, se sabe, se sabe que mañana me iré, pero no se sabe cuando volveré, pero no se sabe cuando volveré. Música Y acá estamos y llegamos nomás a Iruya, destino soñado, si es que los hay. Acá estamos a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y te cuento que vamos a recorrer toda la localidad y te la vamos a estar mostrando. ¡Felices de estar en Iruya! Acá estamos, en la iglesia, en la plaza de Iruya. Estamos por seguir hacia el Mirador, allá vamos chicos, al Mirador de la Cruz. También vamos a entrar a conocer el museo y por sobre todo, mirá lo que es, Iruya, pueblo colgado de la montaña. regionales, artesanías, clásicas del norte, y acá está todo el grupo de Magna Turismo, disfrutando. Y desde acá, desde el Mirador de la Cruz. Y ahí está esa gente hermosa que nos está viendo vía YouTube y en línea telefónica está nuestra gran querida amiga Estelita Gabaldo. Están cenando en Tilcara, ¿cómo estás Estelita? Hola, muy buenas noches, saludamos a toda la audiencia, muy contentos desde acá, desde Tilcara, con estas imágenes que estuvimos pasando de parte del viaje que estamos viviendo y disfrutando, porque te cuento que este viaje ya decidimos bautizarlo como el viaje de cumpliendo sueños. Hemos hecho en estos días unos recorridos donde era todo lo que los pasajeros esperaban conocer. Fue importantísimo y fue muy emocionante llegar a Purmamarca y encontrarnos con el Cerro Siete Colores, brindándonos todas sus tonalidades de una manera impresionante, caminando sus callecitas, estar en contacto con todo lo que es la cultura del norte argentino, que quedamos encantados. Y de allí, de Purmamarca, vinimos visitando Maymará, Paleta del Pintor, hasta alojarnos aquí en Tilcara, en el Hotel Punta Corral, donde disfrutamos muchísimo las instalaciones que tiene un hotel sumamente cómodo, confortable, con toda una decoración adecuada a lo que es el norte argentino, con todo lo que está bárbaro. Y por supuesto, ayer hicimos nuestra excursión a Iruya, donde tuvimos la posibilidad de conocer este pueblo prácticamente colgado de la montaña. Claro, ya es zona de Salta, provincia de Salta. Sí, está en Salta, nos cruzamos a Salta para poder hacer Iruya, y este pueblo que cuando llegamos fue para la emoción del contingente entero, porque era lo que estaban esperando conocer, conocer Iruya, visitar sus rinconcitos. Hemos llegado hasta los miradores, nos sacamos fotos en las capillas, estuvimos ahí contemplando todo lo que es ese paisaje en plena montaña, con unos colores y unas tonalidades que te puedo asegurar que las imágenes no las podemos captar, solamente llevarlas de recuerdo en nuestras retinas en ese paseo. Y en el día de hoy, sí, 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 y en el día de hoy, vos sabés qué, tuvimos varias opciones para hacer. Por un lado, estuvimos, parte del grupo, estuvimos en La Quiaca y Villazón, parte del grupo estuvo haciendo salinas grandes con la cuesta del Ipán, que recién en la cena comentábamos con los pasajeros de lo que es ir subiendo la cuesta del Ipán y disfrutando de ese ascenso y de golpe encontrarse con lo blanquecino de las salinas, impactados con la inmensidad de ese lugar y estando tan alto, pasando los 4.000 metros, por supuesto, y una cuestión de paisajes y de lugares de ensueño. Y también te cuento que en esto estamos muy orgullosos nosotros de haber sido, desde Magna Turismo nosotros trajimos los primeros pasajeros al tren solar de la quebrada de Humahuaca, que fue inaugurado hace muy poquitos días y parte del grupo fue a hacer la experiencia, a recorrer el tren solar, hacer el recorrido por la quebrada de Humahuaca en el tren solar, que es algo que nos reconforta muchísimo como empresa, de decir, tuvimos la posibilidad de ser los primeros, pero somos los primeros puntanos, somos los primeros de la provincia que llegamos para poder hacer el recorrido, que es majestuoso, donde bueno, también compartimos algo de imágenes, estamos compartiendo las imágenes. Ahí se subió un compañero nuestro de la cooperativa, nuestro amigo Duilio, que se fue de viaje con vos, Estelita, a quien le mandamos un gran abrazo. Sí, Duilio, sí, pasajero frecuente. Él nos está mirando por YouTube y bien, felices de haber podido cumplir, como te decía, cumplir el sueño, cumplir el sueño de recorrer el último tren turístico que se creó en el país y que forma parte de los atractivos de este Jujuy, de esta quebrada de Humahuaca que estamos haciendo y contemplando, ¿sabes por qué? Que lo estamos contemplando y disfrutando a pleno, porque nos está ayudando la temperatura. Unos días fabulosos. A la mañana sí salimos con la campera, obviamente, por la estación del año, pero en mediodía estamos de manga liviana, con un sol que nos acompaña todo el día, que es impresionante. Entonces, estamos sumamente felices de haber concretado este viaje y nos queda mucho por recorrer todavía. Estamos en la mitad de nuestra estadía y imagínate que mañana hacemos Humahuaca con el Cerro Hornocal, que es algo que como para cierre de todo nuestro recorrido, fantástico, fabuloso. Y el último día culminamos nuestra visita aquí en Jujuy conociendo las termas de Reyes, disfrutando de lo que es el complejo termal, vamos a meter a la piqueta, vamos a estar haciendo relax de todo lo que hicimos estos días porque anduvimos muchísimo. Muchísimo, sí, se los voy a todos rozagantes contentos con unas ganas de pasear terribles. Así que, Estelita, les mandamos desde acá un gran abrazo a todo el grupete, que sigan disfrutando y, por supuesto, feliz retorno cuando retornen, cuando vuelvan aquí a nuestra localidad. Es que, claro, nos quedan unos días todavía y, por supuesto, sí, y vamos a seguir subiendo todo lo que estamos disfrutando porque la estamos pasando bárbaro. El grupo humano que se ha creado en este viaje es fabuloso. Mucha risa, mucho compañerismo, mucha diversión, mucha unión, mucha unión en el grupo y algo que se ha logrado congeniar con todos los... Porque te cuento que nosotros tenemos pasajeros no solamente de Imerlos, sino de La Paz, Santa Rosa, Villa Dolores, y en esta oportunidad por el circuito, los destinos que elegimos, los puntos, nos están acompañando pasajeros de Venado Tuerto, de Córdoba, de Buenos Aires, que han venido a tomar el servicio para salir con nosotros. O sea, porque querían hacer Jujuy de esta manera, recorrerlo a pleno de esta manera, así como lo estamos haciendo nosotros, punto por punto, sin dejar nada que se nos escape y que podamos decir cuando regresamos, conocimos Jujuy. Por supuesto que sí. Por mucho viaje más, Estelita, que tengas buenas noches. Abrazo a todos. Que así sea. Muchísimas gracias. Así estaba Estelita Gabaldo de Magnaturismo, disfrutando la belleza de Jujuy, con este lindo contingente que está disfrutando a pleno y que retornará en los próximos días aquí a nuestra región. Vamos ahora en Panorama Central a la farmacia de turno.